bueno hola buenos días hoy vamos a ver las empresas de imprimición sobre demanda en este caso si ustedes tienen un canal tienen algún producto algún logo de una empresa son representantes de su propia marca o algo así pueden justamente imprimir y vender sus propios productos personalizados a lo cual son diseñados en otros países puede ser eeuu reino unido o un país europeo y aquí nos muestra la lista de las 10 mejores empresas según una aplicación una empresa que se trabaja en canadá llamada shopify en esta empresa justamente nosotros podemos diseñar nuestra propia tienda online sin necesidad de requerir muchos conocimientos de programación o conocimiento de páginas web diseño web phl html5 entre otras otros conocimientos que hay que adquirir para poder diseñar tu propia página y mantenerla porque hay que mantenerla también en parte de seguridad mantenimiento bueno vamos a empezar por ejemplo aquí tenemos la primera es spirit full que opera en españa y méxico acá nos muestra la información de por ejemplo cuánto tardan los envíos es de dos a cinco días hábiles y aquí nos muestra también operan eeuu los pedidos en tardan en tres días el envío estándar a los eeuu comienza en desde los cuatro dólares cuando nosotros vendemos un producto no no ellos se quedan con una parte de la comisión y obviamente tenés que pagar un por hacer el envío no el traslado y los cobramos de paypal o de payoneer te descuentan cuatro dólares por el envío entonces con lo que vos vendes está cubrido la diferencia de la venta entonces justamente aquí nos dice a que nos ofrece opciones de impresión ofrece directa la directa prenda bordado coste costura y también puede añadir etiquetas así como sesiones pegativas al embalaje y por una experiencia características hubo un generador de marca en todas las recomendaciones vamos a pasar a ver cuál es el catálogo de productos cada una de estas empresas te ofrece una gama de catálogo de productos vamos a hacer el estuche de teléfono taza bolsas y mochilas pantalones chandales camisetas podemos hacer sillas de bolsas frijoles carteles en el mercado impresiones y más de doscientas tipos de diferentes que nos ofrecen para editar y icono de plantilla yo me hice una de éste está está muy bueno acá tenemos por ejemplo la segunda empresa se llama spot podemos verlo con la gama de productos también el envío se maneja entre 3 dólares 57 unos 40 centavos menos que el otro podemos acá nos da la gama de productos vamos a hacer gorra de béisbol delantal es ajustable a esta la diferencia gorra de béisbol en el otro nacíamos tenemos delanteras ajustables las tazas tenemos cancetines también después seguimos con la tercera es speedfield media parecida al nombre a este de canadá no sé si será la misma empresa en canadá pero con modelos de impresión fíjense podemos hacer este remera de modelo vamos a ver el catán podemos hacer bañador esa es la diferencia zapatillas de deporte nos ofrece tacones y más de 250 formas de modelo para editar tenemos imanes del envoltorio mochila sudadera camiseta la número 4 y los 4 dólares este opera en más de 150 países como pueden ver cada uno tiene su propio catálogo de productos se limita solamente a esos catálogos ya si ustedes quieren buscar otro dropchip en otro digamos porque estos son productos de impresión bajo demanda hay otros por ejemplo de tecnología que ofrecen productos de aliexpress y justamente los dueños de esos productos vos los vendes se queda con una parte de la venta y el vendedor vendedor también se benefician y la empresa encargada que te hace el envío se hace cargo del envío después tenemos la quinta empresa se llama te lo que también parece que podemos hacer zapatillas y podemos hacer bolsos vamos a hacer globos también con nuestro propio logo juego de lona de tres piezas después tenemos custom cap fíjense esta es la única diferencia que parece que por un pago por 30 meses de acceso a algunos de los precios más bajos de la industria dice no sé es custom cap como que no me gusta mucho después tenemos lulu express como pueden ver podemos hacer en estos calendarios parecen editables también podemos hacer calendarios libros de fotos y revista algo podemos hacer calendario cómics parece que podemos vender también un novedoso libro de café pero la mayoría están vendes remera te puedo obtener también se imprimen en francia y tardan de dos a cuatro días bien acá tenemos una empresa de imprensión bajo demanda que está ubicado en francia se llama tepod cada envío no nos dice cuánto sale en euros lamentablemente acá no nos dice las tarifas se basan en el peso del paquete por lo que no sé cuánto podemos deducir cuánto pueden salir también puedes añadir tu marca también pases camiseta sudadera cojín va a haber pijamas no no sé si se puede hacer barbijo o no si relojes también en el segundo podemos hacer reloj cuánto tarde el envío 15 dólares fuerza es medio caro este medio caro este sería si tenemos un poco más de de presupuesto de capital el medio caro después tenemos a oe en primos demanda la producción suele tardar de 5 a 5 días para la inflación completa después lo cual se envía de uno de sus centros de cumplimiento en estados unidos europeos y en unidad este opera en tres países los costes internacionales los costos de envío depende del producto con descuento en artículos en el mismo es puedes consultar sus tarifas de envío bien toda la mayoría del primero hasta número 8 decían cuánto sale la tarifa de envío en este caso hay algunos que se reservan la tarea y dice que si estás dispuesto a pagar un plan de 12 dólares a 20 para hacer su realidad su única diferencia también puedes incrementar los diseños vas a tener como si sea una oportunidad de elegir más diseño para poder diseñar nuevos productos y yo me quedo con la primera hasta la número 8 que no te cobran prácticamente sacando a custom cap un poquito porque te cobra 7.50 el paquete bastante caro me quedo hasta la 8 hasta la número hasta este pot y cuto cat la sacaría del de la de mis preferencias porque sinceramente yo prefiero pagar 4 dólares el envío y manejar con el catalogue que me me da me brinda esa tienda y poder disponibilidad para diseñar libremente y vender más obviamente justamente estos serían las el top 10 de según esta página de de canadá de toolshipping que podemos hacer nuestra propia tienda hasta pronto